Vencedor, vencedor, que vence como vosotros habéis hecho y haréis en vuestra nueva etapa, utilizando herramientas atendidas con el trabajo en equipo, grupo de personas que se organizan para realizar un trabajo. Habéis aprendido a colaborar, compartir, comunicar y a ser creativos con un espíritu crítico. Estas cualidades las llevaréis siempre con vosotros y ayudarán en vuestra vida, junto a vuestras familias, que os apoyan y siempre y especialmente este 2023. 2023. Año en el primer cohet español Miura 1 se lanzará al espacio desde las instalaciones de Linta, en Mazagón. Así como cohetes, os mandamos al final de este camino. Lo que sentimos al veros, y yo creo que puedo hablar de todos los padres y de la familia, es una gran alegría, muchísima alegría. Es una emoción intacta y también mucho orgullo. Porque sabemos que como familia hemos puesto nuestro granito de arena en vuestra formación académica y, por supuesto, en vuestra formación como personas. Sea cual sea el camino que elijáis, que sabéis que ahora será por el camino, bueno, no sabemos muy bien, seguro que lo vais a hacer muy bien y seréis una pieza importante y necesaria para la sociedad del futuro. Creéis siempre en vuestra valía, en vuestras capacidades, en las personas que sois. Y no dejéis nunca que nadie os haga creer lo contrario. Seguís siendo fuertes, la habéis demostrado, ante los problemas que os vayan llegando. Porque si sabéis gestionarlos con calma y con dura, os harán más grandes y mejores personas. Hace posible que prosperéis año tras año y no olvidéis que siempre estaréis en el recuerdo de vuestros profesores. No olvidéis lo que han intentado enseñar, lo que han intentado. Tal vez en alguna ocasión nos hayamos podido parecer exigentes o hayamos estado de acuerdo con nuestra manera de proceder. Jamás dudéis de que en todo momento lo único que nos ha guiado ha sido vuestro bien y la esperanza de que seríamos capaces de sacar de cada uno de vosotros nuestra mejor versión. De que conseguiríamos haceros conscientes de vuestras capacidades, habilidades y virtudes. Pedro Salinas nos supo resumir de manera inigualable. En la educación pública y bueno, pues tengo aquí una modalita que, bueno, voy a afinar un poco siempre para mi lado en cuanto a los privados, no voy a hablar de planetas evidentemente, sino que algo mucho más quizá terrenal como puede ser a lo mejor la historia o algún cierto detalle que la vida está escuchando bastante este año pero me voy a permitir un rato más en ese entrego. Que nos han acompañado en este viaje, orgullosos de veros tomar a partir de ahora combos diferentes. Bueno, con permiso de mis compañeros profesores a los que podéis también, que me atrevo a representar, que nosotros, bueno, no lo habéis querido. No puedo desaprovechar la ocasión de estar aquí y con este micrófono. Y voy a hablar aunque sea un poco, como decía Paco Mural, de mi libro. Que no es otra cosa que historia y, por supuesto, de educación. Un poquito nada más. Bueno, Nelson Mandela, que seguramente lo suena, decía que la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo. Es lo que ellos nos llevan a pensar que, pues que además de luchar y esforzarnos por nuestro futuro, no abandonemos nunca nuestra obligación de ser ciudadanos activos y comprometidos socialmente y nunca mirar hacia otro lado. Vamos con las ticas, con la oportunidad de conocer y convivir con estudiantes de otros países, herramientas que seguro serán de gran utilidad para nuestro futuro académico y profesional. Bueno, y ahora me voy a permitir que hablo con un poquito de historia. Un poquito que se viene ahora. Bueno, en este curso segundo bachillerato nos hemos acercado a conocer algo de historia, especialmente de la nuestra, la de nuestro país. Hemos disfrutado y no creo que se nos olviden muchos nombres como Manuel de Godoy, Carlos María Isidro, revoluciones como la de Copete, golpes de Estado como Villeprino de Rivera. Fíjense que siempre cansa de actividad. Solo me queda desear lo mejor, muchos éxitos en nuestra vida personal y profesional, empezando por esas pruebas, ¿no?, de que tenía la vuelta a la fin. Y luego, bueno, pues deciros que como vecinos que soy, nos seguiremos bien, ¿sí? Y saludándoos por las calles de Tomares, aunque espero ya como amigos, ¿sí? Y a todos, pues, muchas gracias por vuestra atención. Hasta siempre. Os doy de todo corazón las gracias por la gran cantidad de mensajes de ánimo que he recibido por vuestra parte. Para mí, en supuesto, un verdadero chute de energía y que me hace afrontar este proceso con otro ánimo. Muchísimas gracias de corazón por este ánimo. Después, y como no puedo decir de otra manera, hoy lo que toca es felicitados. Felicitados por vuestra graduación, felicitados por vuestro título de bachiller. Enhorabuena, en parte. Por último, sabéis que esto aún no ha terminado. Aún queda un último ánimo. Pero tengo el convencimiento que vais muy bien preparados para afrontar con garantías la selectividad. Os deseo de toda forma mucha suerte para que todos y todas consigáis entrar en el grado universitario o en el ciclo informativo que deseáis. Así que, por mi parte, enhorabuena, muchas gracias y un enorme abrazo de vuestro profesor que os quiere y que de alguna manera hoy está con vosotros también. Un beso. Estamos en la etapa infantil. Es imposible nombrar a todos y cada uno de los profesores que nos han mandado clases, pero el día de hoy merece una mención especial. No queremos perder la oportunidad de nombrar a Roberto, nuestro filósofo por él, por habernos adentrado al mundo de las reflexiones y el que ha mirado siempre por nuestro bien. El que, dando en cual su papel directivo, siempre nos ha enseñado en clases que las pasiones existen y que no hay nada de malos mocharlas al mundo. Queremos mandarle toda nuestra fuerza para su plato de recuperación y hacer llegar nuestro apoyo. Recién llegado a Diana, pude cruzar entre pasillos una apretada pregunta que un alumno veterano le hacía a su profesor, duro, riguroso y seco. Es usted un profesor muy exigente y posiblemente adquiriremos muchos conocimientos con el esfuerzo brutal que nos somete. Puede que usted construye inmejorables profesionales, pero cómo le gustaría que sus antiguos alumnos le recordasen cuando pasen 25, 30 o 45 años. A ese respeto, agradecer al profesorado de este centro todo eso que muchos hemos percibido y que vamos allá de lo aprendizaje de materia y contenido. De ello, hemos sentido muchas veces seguridad, sus consejos, su paciencia, sus cercanías, sus charlas, su no te preocupes, su darán más de ti sin duda, su tendrán más oportunidades o su esperamos más de ti. Todo eso es, sin duda, lo mejor que nos llevamos de muchos de nuestros profesores. Se nos olvidarán probablemente lo que son los mecánicos de presión y cómo desarrollar un enteval racional, pero nunca esos instantes de apoyo o de abril. De ellos, esperamos haber aprendido también todo eso y confiamos en encontrarlos muchos como ellos a lo largo de un esfuerzo. En este instituto, hemos disfrutado, hemos crecido, hemos aprendido a obtener los méritos, hemos reído muchísimo, hemos sufrido pavor al extra de las notas, hemos aprendido a pensar de manera colectiva, hemos hecho amigos, desarrollado el espíritu crítico constructivo, hemos puesto en valor el trabajo en equipo y fomentado la solidaridad, pero sobre todo, hemos constatado el puesto sobre la mesa, el verdadero valor del público. A pesar de haber hecho ansia en el momento de aquel examen de junio que nunca llegaba, pero que ya está ahí, a la vuelta de la esquina, y de las consiguientes vacaciones que eso trae, no podemos evitar esa trinceta que nos causa pensar que ya no vamos a volver al que ha sido nuestro lugar durante toda nuestra mañana. En un futuro, miraremos a mostrar con nostalgia y nos daremos cuenta que todo lo que aquí hemos vivido nos hagan a lo que no manera satisfactoria en nuestras vidas y queda el cuadro aquí nomás, que lo hayamos pasado siempre que entrar lugar en nuestros corazones. Son 2017, con onda y huevo, pero los rumbo, y hemos acabado en 2023 haciendo la histórica. Resumiendo a eso, hemos empezado con un cartelón sin barba y nos hemos acabado con un cartelón empresario. Entramos con un chándalo de cartelón para salir en trajes de chaqueta y unos bastidos que parecen una película. También viniendo de bancherato, como torre, dos metros y maturos, pero lo último nos ha cumplido. Esta etapa sí que hace historia de España, Alberto, y no la restauración. Pero si hablamos de historia, tenemos que hablar de Alberto, que nos ha enseñado que gracias a los objetivos, y los objetivos se puede aprobar. Pero claro, los mapas textuales sirven, bueno, sirven, digamos así. Cuando veis, no están ya aquí. Alante también a Profío, que a pesar de haber estudiado filología, tiene un máster en psicología, porque sabe tanto de nuestras vidas que ya nos hemos acostumbrado a escuchar. No necesito tantos profesores. Y si ella se ha acostumbrado a algo, ha sido a que la confundan con una alumna. Bueno, y desde luego que no por su gran altura. Pero para altura, hablaremos de la caída que fue al de este vero de economía. Bueno, el temario y la dos de la telecompartida. Pero bueno, eso... Bueno, ahora tengo una pregunta para un profesor. Irra, ¿cómo tienes las manos? Te adujo que no están muy bien, por todas las veces que pusiste en el juego por nosotros. Por cierto, espero que no escape mejor de las dos posiciones que yo de la igual. Y hablando de cosas que me están muy bien, no podemos no mencionar al llavero de Monclova, que lleva un total de infinitos golpes contra la mesa. Buen titulo, buen titulo. Estoy viendo algo que no me está gustando. Chicos, los móviles. Como vengan, David. Pero es que tenemos la versión biológica de esta frase. José, cierras la menos dos que vas a entretener a Diego. María, ¿quién es mejor que yo para agradecerte todas sus clases? Y para recordarte que la gente que viene no vas a tener la nariz que te reciba como yo. María, guapa. Bueno, Isla, ahora por el bien de mucha gente, ven al tanto indirecto de lo que va a caer en esa 20 de junio. Querida, cura, por favor. Con muchos, te agradecerán. Isla es una de esas profesoras que a pesar de llevar con nosotros, y desde el pelo de AESO, no ha dotado ningún cambio en nosotros. Y mira que han pasado tiempo. Pero Isla no es Isla si ven en barro. Son como las dos las tías que tú las ves pasar por el pasillo y es que te acojonas. Pero si de verdad es que con Arceli algo, es de escuchar a la Marina decir, ¡Señores! Gracias a la de Química también, sabemos que las chascas son solo para la ticina. Y que si tenemos como reactivo el ron y la gola, obtenemos como producto en la resaca, y encima reacción directa. Pedirle perdonar a Roscano, que aunque sea un día para pasárselo bien, seguramente seguirá pensando con cuatro goles que me ha marcado el marido otro día. Al igual que ante los monteros. En resumen, bachillerato me ha marcado a todos. Y no precisamente lo sentimental, sino que a artistazo, palazo, pelotazo, y cualquier momento terminado en anjo, por parte de los mutras del B, que son más peligrosos que la paz negra. Gracias.